Hola amigos, mi nombre es Marcos Álvarez, vamos a hablar hoy del ROI, del retorno de inversión, pieza fundamental que tenemos que conocer a la hora de que queramos hacer cualquier inversión. ¿Qué es el ROI? El ROI es la valoración que tiene una propiedad en base a lo que se invirtió, es decir, cuánto va a ser el retorno de inversión anual que eso te va a dar cada año. Por ejemplo, si compras una propiedad de 100 mil dólares y esa propiedad te genera 10 mil dólares, entonces vas a tener un retorno de inversión del 10%, que es un retorno bastante bueno. ¿Cómo se calcula? El retorno de inversión se calcula básicamente dividiendo las ganancias entre el monto de inversión que hiciste y multiplicado por 100 para que te dé un porcentaje numérico del 0 al 100. Ahora bien, ¿cómo calculas las ganancias? Las ganancias son los ingresos menos los gastos que esa inversión genere. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de bienes raíces, tienes que calcular el ingreso que esa propiedad te está dando. Por ejemplo, si es una propiedad de renta, todos los meses se suma el ingreso que tuviste mensual para tener lo que es el ingreso anual. Ahora bien, con ese ingreso anual le vamos a restar los gastos. ¿Cuáles son los gastos? Por ejemplo, los impuestos, los seguros que tienes que pagar en la casa, el condominio, los servicios, todos los gastos que pueda tener esa casa. Mientras más gastos ponga, más exacto te va a dar el valor. Y ahora sí, tenemos lo que es la ganancia, que viene siendo, como les dije, ingreso menos gastos. Ahora vamos a dividir esa ganancia entre el costo de la inversión inicial que hicimos. Por ejemplo, si compramos una casa cash de 300 mil dólares, pues el monto será 300 mil. Pero, ojo, si compramos una casa con una hipoteca, con un crédito hipotecario, vamos a tener que poner el monto que dimos de inicial o enganche. No, mucha gente se confunde y pone el monto total. No, debes poner el inicial o enganche que diste. Por ejemplo, si la casa cuesta 500 mil dólares por poner un número y tú diste 80 mil dólares de enganche, esos 80 mil son los que vas a poner como inversión. En tal caso, tendrías que poner a agregar, por ejemplo, los valores de los costos de cierre que tienen que ver con lo que se paga por hacer la compra de la casa. Aparte del amoblado que quieras poner en ella. Yo estoy explicando en muchos de estos cursos diferentes maneras en las que puedes tener un retorno de inversión entre un 8 a un 12 por ciento, que es muy bueno. Normalmente las casas, cuando se rentan, compras una casa para rentar. Si la rentas en periodos largos de un año, dejas un retorno de inversión de un 2 a un 4 por ciento, que es bastante bajo. Pero si la rentas por día, como si fuera, por ejemplo, un hotel, el retorno sube a un 8 o un 12 por ciento. Pero vas a decir, sí, pero ¿cómo voy a estar yo pendiente de eso? Para eso hay empresas que se dedican exclusivamente a manejarte la propiedad en todo momento, haciendo todo lo que se necesita para que el cliente, la persona que se va a quedar en tu casa, pues esté contenta y vuelva a repetir su estadía. Y así tú estés ganando un dinero por todas las noches que esa persona se queda. Y ese es el modelo de negocio de las casas de inversión. ¿Dónde puedes invertir? Hay diferentes ciudades, pero donde hay más turismo en el mundo sería Orlando, por el parque y Las Vegas, por los casinos. Pero sucede que el turismo que hay de inversión en el casino, en Las Vegas, es un turismo un poco más agresivo y de menos personas. ¿Por qué? Porque es un turismo de adultos. Por otro lado, se presta más a fiestas. Digamos que es un turismo que puede de alguna forma deteriorar un poco más tu casa. Sin embargo, el turismo de Orlando es un turismo familiar. De hecho, cada niño que nace, los padres tienen como idea en algún momento llevarlo a Disney. Es el sueño de casi todos los niños. Entonces, siempre va a ser un turismo de padres con hijos y familia. Es decir, son más la cantidad de personas que van a ir a hacer turismo en esta ciudad. Por tanto, es una de las más importantes. Y el gobierno ha generado unos permisos para que las constructoras hagan casas que se rentan por corto plazo. Y tú puedes ser el dueño de una de estas casas, como muchas personas están haciendo en Latinoamérica para proteger su dinero. O en los propios Estados Unidos para, de alguna forma, diversificar sus ahorros en algo interesante como inversión. También existe el retorno de inversión, por ejemplo, en las cuentas de banco. Que normalmente es de 0,1% a 2%. Es bastante bajo. Y eso depende mucho del país y de las condiciones de ese banco. Es decir, si tú tienes 10 mil dólares en tu cuenta de banco ahorrado y te pagan el 0,1%, estamos hablando que son como 10 dólares. Por otro lado, también están los plazos fijos, que te dan un porcentaje un poco más alto, pero tienes que tener tu dinero retenido una cantidad de años en el banco. El banco lo que hace es que juega con tu dinero financieramente, gana una cantidad de dinero y luego te devuelve a ti un porcentaje fijo. Estamos hablando que va de un 2% a un 6% dependiendo del país y del riesgo que tengas. Ojo, si quieren invertir en este tipo de inversiones, valga la redundancia, ya sea ahorro en cuenta de banco o plazo fijo, tienen que tener en cuenta los números o lo que son los fundamentos del banco. Porque hay bancos que garantizan tu dinero hasta cierto monto. Es decir, la mayoría de los bancos tienen una garantía entre 100 mil a 500 mil dólares. Entonces tienes que saber cuál es esa garantía. Porque a la hora de que el banco quiebre, entonces tú debes saber hasta cuánto dinero te van a cubrir del dinero que tengas ahí. Entonces eso es principal que lo sepas para que cuides tus intereses. Los demás retornos de inversión pueden venir de un negocio, cualquier negocio que tú estés haciendo. Si ya tienes un negocio, pues debes saber cuál es tu retorno de inversión. Que vienen siendo obviamente todos los gastos que tiene, los ingresos que tu negocio tiene por venta, menos los gastos, entre la inversión inicial que existe. En los negocios, el retorno de inversión es muy variable. Va a depender mucho de tu negocio y de que tan bien te vaya. Hay personas que tienen 0% porque no les da rentabilidad, como hay otras que pueden tener un retorno de inversión muy alto. Entonces va a depender mucho del tipo de negocio, del país y de las condiciones que estén. Pero lo importante es que tú sepas cómo calcular ese retorno de inversión. Y en cualquier negocio que vayas a entrar, le preguntes a esa persona que te está ofreciendo el negocio todos los datos necesarios para que tú puedas calcular ese retorno de inversión. Y te vas a decir, no, pero es que no lo podemos saber porque no se está rentando ahora. Sí, pero tú tienes que tener una idea, una simulación de cuáles serían los gastos y cuáles serían las ganancias en ese posible negocio. Para tú saber si realmente te conviene. Así que no te dejes engañar cuando te digan eso. Tú necesariamente necesitas sacar tus números, tus cuentas, para así saber si realmente vas a tener un retorno interesante para tu dinero. Que en final del día es muy importante porque son los ahorros que te ha costado mucho hacer. Espero hayan disfrutado este capítulo y como siempre los invito a suscribirse al canal si no pueden hacer el curso de Bienes Raíces que es totalmente gratis y tengo un montón de información importante. Saludos.